La General Bolivariana junto a los demás cuerpos de seguridad del Estado de Monagas realizaron un dacomiso de repuestos para vehículos. Así es, estudios, gracias por el paso. Nos encontramos en estos momentos con la gobernadora del Estado de Monagas, Elixia Santaella, quien estará ofreciendo detalles acerca del dacomiso de repuestos para vehículos realizado en el municipio de Maturín. Escuchemos. Sí, bueno, nos encontramos aquí en el comando zonal número 51 de la Guardia Nacional Bolivariana, acompañado y acompañada del grupo de compatriotas y camaradas que están al frente de cada una de las instituciones de seguridad del Estado. Cuando en la mañana de hoy procedemos a mostrar esta incautación de repuestos que se hizo en el Estado de Monagas, específicamente en Maturín, en una vivienda particular ubicada en la avenida Riva. Y ya la Fiscalía del Ministerio Público, acantonada en el Estado, tiene pues la causa sobre los delitos que se están imputando a dos ciudadanos por acaparamiento y ocultamiento de todos estos insumos que en la mañana de hoy estamos mostrando. Se estuvo trabajando durante 25 días un trabajo de inteligencia que llevamos con la Guardia Nacional Bolivariana y parte de lo que es nuestro pueblo. logramos dar pues con esta ubicación de estos insumos que hoy pues ya estamos esperando por parte del Ministerio Público que se nos dé la orden o la autorización para proceder a venderlo. Esto tiene un costo que supera los mil millones de bolívares, cada uno de estos repuestos de marcas Chevrolet, marcas Toyota, marca Ford, marca Hyundai y como han podido y pueden evidenciar pues representa insumo para más de 10 mil vehículos que pudiéramos estar recuperando con un modo operandi que llevaban con un comercio ubicado en el casco central de Maturín. El cliente iba, tenía que esperar 15 días mientras ellos le decían que tenían que solicitar el insumo y resulta que lo tenían pues en estas viviendas acaparados y los vendían a precios especulativos. Por eso hoy le estamos aplicando la ley de precios justos y bueno, seguiremos trabajando y seguiremos luchando contra esta guerra económica que se ha desatado sobre nuestro pueblo pero que tenemos la autorización, la orden del presidente Nicolás Maduro de seguir trabajando y seguir luchando para hacer este tipo pues de acontecimiento que hoy ustedes pueden evidenciar con estos insumos que estábamos mostrando a la colectividad venezolana. Gobernadora, ¿qué tipo de repuestos fueron acomisados en el día de ayer? Bueno, todo tipo. Ustedes pueden evidenciar que aquí puedes conseguir pues desde un tornillo pequeño hasta una pieza grande para cualquier tipo de vehículos de estas marcas que además se hacen tan difícil hoy en el mercado, bueno, porque precisamente lo tienen acaparado pues lo tienen en casas particulares que lo llevan al consumidor a precios muy especulativos. Escuchamos palabras de la gobernadora del estado Monagas, Elixes. Ante ella es importante mencionar que tras el decomiso de estos repuestos para vehículos fueron detenidas dos personas quienes fueron puestas a la orden de la fiscalía.